Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy José Gurmán y hoy os traigo 5 fragancias alternativas a fragancias que son caras Como ya sabéis hay muchísimas fragancias que queréis disfrutar pero se os va de presupuesto Así que el Tito Joselito pues os trae 5 alternativas que son económicas, que se le parecen muchísimo al aroma de la fragancia que buscáis Y así también podéis disfrutar de esos aromas que queréis Antes de empezar el vídeo os recomiendo que me sigáis en todas mis redes sociales que os lo dejaré por aquí Y ahora sí que sí, vamos con 5 fragancias alternativas a fragancias que son más caras Empezamos con una de mis favoritas, Black Agent de Pascal Moravito Esa fragancia es literalmente una auténtica delicia Y es que esto huele increíble Nos encontramos aquí, pues básicamente es como si Spice Bomb de Víctor and Rolf y Man in Black de Bulgari hubieran tenido un hijo Tengo que decir que para mí se le parece o tira más hacia el lado de Bulgari Man in Black Pero es verdad que tiene una especie, un toque así que me recuerda mucho a lo que sería Spice Bomb Lo mejor de todo de esta fragancia no es solamente el parecido que tiene Y lo bien que huele es el precio Yo la compré hace cuestión de dos semanas y me costó 11€, literalmente 11€ Es verdad que la compré en Makeup y ahora han subido el precio antes de hacer el vídeo Me he informado un poquito y ahora está a 15€ Pero macho, 15€, 100ml con una fragancia que tiene una calidad brutal Porque es que huele a calidad, o sea no huele muy sintético ni muy químico para nada La verdad es que es una fragancia que huele muy natural Y aparte de eso tiene muy buen rendimiento En mi piel me suele durar aproximadamente unas 8 horas Pero ya os digo, esta Black Agent si tenéis la oportunidad de pillarla y os gusta el aroma tipo Spice Bomb o Bulgari Man in Black Pillarla porque merece muchísimo la pena La segunda fragancia que os traigo es de la firma Sun y el Aire y es Hambre Chic ¿Qué nos encontramos en esta fragancia? Pues básicamente es un señor clonazo de lo que sería Valentino Uomo Intense Pero a mí me recuerda muchísimo más a lo que sería Dior Home Intense la del año 2011 La verdad es que no hace falta probarla y decir vamos a encontrar matices para ver si se parece No, es que directamente de la botella es que ya huele a lo que es Dior Home Intense Esto chicos y chicas es una fragancia totalmente unisex Tanto esta como Dior Home Intense o Valentino Uomo Intense es una fragancia que está catalogada como hombre Pero es totalmente unisex porque está justamente en la línea del unisex Esto es una auténtica maravilla en un frasco No solamente por el aroma Sino por la calidad que tiene Por el precio y su duración Es una fragancia que me costó 14 euros La compré en Makeup Me dura alrededor de unas 12 horas proyectando la mar de bien durante 3 horas Es una fragancia que la vais a notar muchísimo Porque tiene una carga de iris bastante potente Es verdad que tiene un iris un poco más diferente que nos encontramos en Dior Home Intense Pero es un iris bastante notorio Esto a día de hoy Y lo poco que la he estado probando Puedo decir que es el mejor clon que podéis encontrar de Dior Home Intense De hecho esta le pega una patada en toda la boca a la Zara 9.0 Sinceramente esta se la lleva de calle Y ya os digo por el precio que tiene por 14-15 euros Que ronda esta hambre chic Merece muchísimo la pena Ahora vamos con una firma de fragancias árabes Que es Al Rehab Y la tercera fragancia es Chocomask de Al Rehab ¿Qué nos encontramos aquí? Pues básicamente Uno de los mejores clones que he probado a día de hoy De lo que sería Chocolate Greedy de Montale Para mí esto es un gourmand bien elaborado Bien hecho Es verdad que te recuerda muchísimo a Chocolate Greedy A ver actualmente todo lo que huela a chocolate con leche Os van a decir que huele a Chocolate Greedy Pero es verdad que esta tiene unas notas florales blancas Que se encuentran en Chocolate Greedy Y esta también la tiene Por lo tanto yo diría que esto se asemeja más a un clon Que lo que sería pues una inspiración O básicamente que huele a chocolate con leche Y a te recuerda a Chocolate Greedy Alidad de fragancia árabe Huele muy natural Es un chocolate con leche muy natural Podéis encontrar dos formatos Yo he optado por el frasco Sin más no recuerdo Estos son 50 mililitros Concentración de eau de parfum ¿Vale? Pero muchos compañeros Sobre todo muchas compañeras Me recomendó mejor el aceite Yo soy más de tirar por concentraciones de eau de parfum Pero es verdad que la he estado comparando Un poco con lo que sería el aceite Que cuesta alrededor de unos 7 euros aproximadamente Un frasco muy pequeñito de aceite Pero la verdad es que es un aceite Muy potente y cargado de aroma La he estado comparando Y es verdad que el aceite Como que tiene un poquito más de potencia Que la eau de parfum Aún así Esta sí que también es Es muy dulce Es muy potente Pero Por la calidad precio que tiene esto Es inmejorable Es verdad que son 50 mililitros Que si lo comparamos Por ejemplo Con hambre chique Son 100 mililitros Esto me salió Si mal no recuerdo Fueron 13 euros Pero es que merece muchísimo la pena O sea Si buscáis una alternativa A Chocolate Greedy No podéis gastar los 100 euros Que vale Chocolate Greedy Aquí tenéis esta Chocomask De All Rehab Yo La compré Si mal no recuerdo En Amazon Es la única tienda A mano Fácil de encontrar Y sin tontería De aduanas Y demás Amazon Es la forma más fácil De encontrar esta Chocomask Ya hablaré más sobre ella En un vídeo dedicado a esta Chocomask Pero no solamente esta Sino también esta Black Agent También tenemos la Amber Cheek Ya la pondré más a fondo Y tendréis una reseña Muchísimo más completa Aquí en mi canal de Youtube Venimos con la cuarta fragancia Y penúltima Que esta ya sí que la he enseñado En algún vídeo Pero la verdad es que Tengo que volver a enseñarla Por si alguien no ha visto Que sepa que esto Es canalita En rama Y de la buena Penthouse Windsor De Ruebroca También una fragancia árabe Y calidad árabe Y por qué enseño esto Porque esto es una alternativa Muy económica Con muy buena calidad Muy buen rendimiento De lo que sería Hombre Nomad De Louis Vuitton Una fragancia Que me pedéis Muchísimo por Instagram Tanto chicos Como chicas José Dime una alternativa A Hombre Nomad La verdad es que Hasta hace unos cuantos meses Que yo no probé esto La verdad es que No conocía ninguna alternativa A lo que sería Hombre Nomad De Louis Vuitton Pero probé esto Que lo compré totalmente A ciega Y dije Wow O sea Wow Y la verdad es que Se habla muy poco De esta fragancia De hecho yo la descubrí Por un youtuber americano Que me encontré así De de extranje Por Youtube Y él habló De todas las líneas De penthouse De Ruebroca Y dije Vale Tengo que probarla ¿Qué nos encontramos aquí? Pues una fragancia Que se parece muchísimo A lo que sería Hombre Nomad Pero aquí Si tengo que decir Que La frambuesa Tan característica Que tiene Lo que sería La fragancia De Louis Vuitton Aquí Está mucho más Afrutada ¿No? Es como que La de Louis Vuitton Por lo menos Yo en mi nariz Noto que la frambuesa Es lo que más destaca Y aquí como que Se envuelve En las demás notas Y se vuelve una fragancia Mucho más afrutada Mezclada con las demás notas Aún así Es indudable Que es una fragancia Que te recuerda Del tirón A lo que sería Hombre Nomad Si la habéis probado En aquella época Me costó 14€ La compré También En Makeup A día de hoy Está Dificilillo De encontrar Pero normalmente En Makeup Suelen reponer Ruebroca Y la podéis comprar Casi al mismo precio Normalmente No suelen Ni subir el precio Ni bajarla Siempre está Más o menos Acorde al precio Que yo la compré Es verdad Que últimamente Los reseñadores Internacionales La están sacando mucho Porque como que Como que ha pegado Un pequeño boom En otros países Pues se está agotando Más rápidamente En lo que serían Tiendas online Yo la verdad Es que cuando la compré Había un montón De stock Y a día de hoy Pues cuesta un poquillo Encontrar el stock Pasa igual Que el camra De la atafa Que ahora le ha dado A todo el mundo Por esa fragancia Por ser un clon De lo que sería Angel Share De Killian Por lo tanto Esta está pasando Más o menos Lo mismo Lo bueno Que el precio Se mantiene Y no cuesta Los 40 euros Que cuesta La de la atafa Pues ya sabéis Si vais buscando Una fragancia Muy parecida A lo que sería La de Louis Vuitton Aquí tenéis Esta Penthouse Windsor De Ruebroca Y por último Una alternativa A una de las fragancias Que más me pedís En Instagram Madre mía Cada día recibo Un mensaje Diciéndome Por favor Dime un clon De esta fragancia Pues bien Os voy a decir La alternativa Que más me gusta A mí Económica Y fácil de encontrar Y es Rich Leather De Zara Rich Leather Es considerado Un clon De lo que sería Creed Aventus Y usted me dice Pero si está Vibrant Leather Y la verdad Es que sí Que yo muchas veces En estos movimientos Que tiene Zara Yo no lo entiendo Pero Esta Rich Leather Tiene el ahumado Más acentuado Que la que sería Vibrant Leather Vibrant Leather Es piña ahumada Pero la piña Está como Más potente Y aquí tenemos La piña ahumada Pero el ahumado Como que está Un poco más Por encima Acercándose más A lo que sería La idea De Montblanc Explorer Pero básicamente Esto huele A Creed Aventus Para mí Rich Leather Tiene Más carácter Que Vibrant Leather Me huele Muchísimo mejor Que Vibrant Leather Y también A mí me rinde Muchísimo más Rich Leather Que Vibrant Leather Vibrant Leather Como ya os dije En mi reseña Que la tenéis En mi canal de YouTube Vibrant Leather Es una fragancia Que por lo menos En mi piel Me baila Es decir Hay días Que me dura Literalmente Media hora O una hora Y hay días Que me dura 6, 7, 8 horas Proyectándome Como una bestia Yo no sé Como está hecha Vibrant Leather Pero en mi piel A mí No hay por donde Cogerla Y mira Que huele Muy bien Pero esta Rich Leather Me huele Igual Que Creed Aventus Pero a mí Por lo menos En mi piel Se fija Prácticamente El mismo rendimiento Me suele durar Aproximadamente Entre 6 a 8 horas Dependiendo del clima Y me proyecta Muy bien Durante 2 horas La Esta es La versión Antigua ¿Vale? O sea Hay otra Más antigua Pero esta es Como la Más conocida Entre comillas Ahora La ha vuelto A lanzar Junto con Gurman Leather Que es Digamos El pack Que se lanzó Estas dos fragancias Yo la estuve probando Que de hecho Rich Leather También tenéis Una reseña Muy completa En mi canal de Youtube Junto con Gurman Leather Y es Prácticamente La misma Fragancia Huele Muy parecida Rinde Muy parecida Por lo tanto Este es el Frasco Antiguo Pero Si vais a Zara Vais a encontrar El frasco Nuevo O sea Son prácticamente La misma Fragancia No vais a notar Apenas diferencias Para mi Esta es Una de las alternativas Más económicas Que existen Desde mi punto de vista De lo que sería Creed Aventus Y nada chicos Con esta Rich Leather Llegó El final De estas Cinco Alternativas Económicas A fragancias Cara Creo que es El segundo Capítulo Que hago Porque El primer Capítulo Fue uno De mis Primeros Vídeos Que hice Aquí en Canal de Youtube Por lo tanto Esta es La segunda Parte Haré Una tercera Haré Una cuarta Con todas Las fragancias Nuevas Que me lleguen Seguramente Haga Muchísimas Más Partes Nada chicos De chicas Espero que Les haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Regálame un like Si te gusta Mi canal O si te gusta La perfumería Te animo a que te suscribas A mi canal Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo